Uno de los grandes tesoros de la humanidad es sin duda el gran legado maya. Esta civilización que habitó durante 3.000 años amplias regiones de Centroamérica ha dejado ciudades enteras que buscan ser preservadas y promovidas para su mayor conocimiento, como es el caso de Copán en Honduras. Un lugar con mucha historia y un viaje al pasado es lo que ofrecen las ruinas mayas de Copán, ubicadas en el occidente de Honduras. Dado su valor cultural, es que se busca potencializar su promoción turística para dar a conocer su riqueza arqueológica. La Organización del Mundo Maya, que la conforman Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala y México, han realizado una reunión ordinaria que se celebró en Guatemala con el objetivo de crear una estrategia de promoción de la región y de discutir las actividades a desarrollar junto al sector privado. En ese sentido, la delegación hondureña expuso las acciones a realizarse en Copán, que comprenden en el seguimiento a un proyecto de la Asociación de Guías y desarrollo de una campaña en redes sociales para exponer lo que ofrece este sitio. Esta organización, que comprende varias naciones, nació el 14 de agosto de 1992, con la intención de unir fuerzas para impulsar la grandeza de todo el territorio donde se extendió la civilización maya. Honduras fue punto de confluencia entre el área cultural conocida como Mesoamérica, por lo que su cultura se vuelve interesante y compleja. En ella figuran por supuesto los sitios mayas y de manera especial el Parque Arqueológico de Copán, nombrado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980 y que sigue siendo uno de los sitios mayas mejor preservados. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.